A ver qué respuesta le dieron ahorita a los papás. No, ahorita estamos ya checando, Mica, porque nos llegó una parte del tratamiento el día viernes. Y lo que hemos podido conseguir es que, vuelvo a insistir, son líneas de manejo. Y con que falte un medicamento ya no se da el tratamiento correcto. Entonces tiene que estar completo. Y ahorita, con lo que nos llegó la semana pasada del ensayo, yo creo que sí vamos a poder cumplir con esas líneas de manejo. Eso es lo que queremos platicar con ellos ahorita para iniciar todo esto, pobrecito. Gracias. ¿Cómo tú piste el corazón para accionar? Porque, mira, nosotros, pues es complicado el tiempo, ¿no? ¿Sabes lo horrible que es para nosotros no poder atender los conocimientos? Pues eso bien. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la falta de...? Es a nivel nacional. ¿Pero con otro momento o por qué no hay producciones? No, porque no hay producciones. ¿Y entonces de dónde obtienen las fundaciones o los medicamentos que nos otorgan a quienes papás? Al igual que nosotros. Nosotros podemos tener, pero son lotes muy pequeños, lo que hemos conseguido de partes. Como nos comentan, llega el principio de mes, a final de mes. Y ya no hay, entonces conseguimos lotes muy pequeñitos. No, no hay. No, no hay. ¡Gracias!